Doy gracias al Dios Todopoderoso por que hemos culminado exitosamente, hemos desarrollado totalmente lo que estaba estipulado dentro del cuadro de trabajo y no hemos tenido ninguna novedad. Y los resultados ya ustedes los dieron, hoy los presenciaron, los chicos han demostrado todo lo que han aprendido en estos un mes que ellos estuvieron internados aquí en el cuartel. Hemos entendido que en julio, en junio estarían de vuelta, ¿no? Así mismo, así mismo y vamos a estar creando las condiciones más favorables para poder recibirlo a todos ellos. ¿Ellos salen como cabos ahora en este momento? Sí, ellos ahora ya pasan a ser cabos aspirantes. ¿Y cuándo culmina el periodo en sí? ¿Cuánto tiempo es? Y el que es obligatorio culmina en enero del año que viene. Y ya posterior a eso el que opta por ser, llegar a ser su teniente de reserva, entonces van a hacer su tercer periodo. ¿90 aspirantes son? 94 aspirantes. ¿Cuántos son de Amambay y cuántos de Concepción? Tenemos aquí 33 de Concepción y 61 de Amambay. Todos pasaron, todos tuvieron, ¿cuál fue la calificación que le da a estos muchachos? Estos chicos son excelentes, son gente muy, bueno, en principio todos ellos son estudiantes, son gente muy capacitada, muy preparada culturalmente y físicamente, porque ellos pasaron para poder hacer este servicio, pasaron por una inspección médica. Y los que no eran altos, entonces se les dio no inaltos, ¿no? Entonces son chicos, chicos 10, son excelentes chicos.